Música Hoy chicos estoy de vuelta en Pet Trainer de Roblox porque hemos añadido un nuevo gimnasio El gimnasio de hielo, de hecho durante la semana hemos añadido también el gimnasio de lucha Aunque hoy me voy a centrar en el de hielo puesto que tiene un movimiento que nos puede interesar muchísimo Ya sabéis que si completas un gimnasio y lo ganas te dan la medalla de su tipo de gimnasio Y además un movimiento, uno de los dos que te pueden tocar de cada tipo Hay uno concretamente en el gimnasio de hielo que es el movimiento de congelación Este va super bien porque obviamente pues congelas de uno a dos turnos a la mascota contrincante Y es un movimiento que la gente también busca mucho y se utiliza bastante Y viene super bien Bueno, tenemos un 50% de que nos toque porque bueno, nos puede tocar cualquiera de los dos ataques Pero se va a intentar Además eso que ya sabéis que cuando tú consigues un movimiento, vale Que lo almacenas aquí en la tabla de movimientos Bueno, que yo aquí no tengo ninguno, vale En el mundo de prueba tenía varios pero aquí no tengo ninguno Pero digamos que lo tendrás aquí y podrás hacer que cualquiera de tus mascotas Aquella que más te guste pues lo aprenda Entonces claro, lo guapo es que puedes tener yo que sé Una mascota, ¿no? Puedo tener a mi magma de fuego con llamarada Y por ejemplo aquí seleccionar y hacer que aprenda el ataque de congelación Lo cual estaría chulísimo Así que chicos, hoy me voy a centrar en eso Tengo aquí a mi super ejército El que voy a utilizar para el combate de hoy Contra el entrenador Bueno, mejor dicho la entrenadora Que es una entrenadora, la del gimnasio de hielo Parece la Frozen Pues tengo aquí el equipo Yo me he cogido porque claro, mi equipo no es muy fuerte que digamos No está muy bien preparado para este combate Pero bueno, es lo que hay Tengo por otro lado a dos que son de un tipo poderoso Contra tipo hielo Como son fuego y acero Y por otro lado tengo a mi mascota más cheta Que es la gigante Darkness Y por otro lado voy a traer a la Star Blast Vale, que es de agua Lo bueno de la de agua es que no hace el doble de daño a hielo Pero sí que es hielo hace la mitad de daño a agua Por lo que, bueno, por ese lado nos puede venir bien Así que bueno, este va a ser el equipo Agua siniestro, fuego y acero Tengo ahora mismo, vamos a ver como tengo la estadística Tengo que tenerlas a nivel a rango 3 Porque el gimnasio de tipo hielo pide rango 3 Así que por un lado tengo la Star Blast Fijaos, o sea, la Star Blast ya con rango 3 Vale, aunque como veis tengo rango 3 por la defensa Pero fijaos el ataque 64.000 y la ciudad 51.000 Por lo que no me va a dar suficiente Ostras, se están peleando aquí mismo Se están peleando aquí, se están cerrando aquí delante mío ¿Dónde? Que yo lo vea ¿Quién se ha pegado? O sea, acaba de pegar alguien O cerca No sé, he escuchado como un golpe Pues eso, tenemos la Star Blast Tengo la tipo a cero, que lo mismo os digo O sea, está muy bien la defensa, que la he subido para tener el rango Pero el demás no, pero bueno Esperemos que me sea de útil La Darkness Que por cierto, la he llamado Lucille Pues esta sí va a estar cheta La voy a tener que bajar, por cierto, al rango Pero bueno, ahora luego cuando vaya al gimnasio la bajaré Tenemos también la de fuego Que va a ser la última de las 4 Como veis también el rango Así que chicos Con esto y un bizcocho nos vamos Por cierto, he visto que hay gente que no sabe Cuando están entrenando las mascotas Cómo quitarlas del entrenamiento Simplemente clicáis a cualquier cosa para farmear Y ya está, nada tan sencillo como eso Y nada más chicos Nos vamos a ir Hemos colocado cosillas en estas actualizaciones Vale Más Que sean como más ayudas visuales Como por ejemplo El tema de los rangos Que como veis ahora debajo del rango Os indica ya que puedes hacer clic sobre el rango Para poder ajustarlo Vale, que esto había gente que no lo sabía Veis Simplemente pues que lo sepáis Ahora ya está indicado aquí Para que lo podáis hacer Que por cierto, ya que estamos Voy a bajar el rango de esta Ahí está Y nada Ah, se ha bajado Se ha bajado Ostras Claro, es verdad Es que el rango 3 Madre mía Cómo voy a pillar, chaval Cómo me van a poner Es que el rango 3 va de 200.000 A un millón Diría Sí A un millón Y madre mía Tú cómo me van a poner En serio Voy a pillar muchísimo Pero qué más da A ver si la cuestión es enseñaroslo Vamos a llevarnos este cofrecito Ahí está Como me gusta Vamos a poner las mascotas No sé si habrá alguna Que haya que curar Por cierto También el click sobre el agua No hace falta que le deis Varios clicks Sino dejándolo apretado Irán todas Todas las que necesiten curación Irán a curarse Y nada chicos Por aquí tenemos El gimnasio de tipo lucha Muy top también Puede que lo haga Ya la veré Al igual luego me vengo arriba Y lo hago Nos vamos ahora Al de hielo Que es el nuevo Vámonos para allí Espero que Bueno, espero no Voy a pillar Vale esto Fijaos ahí está el gimnasio Tipo hielo Como podéis comprobar Por cierto Voy a quitar los rangos Que para este tipo de cosas Mostrar rangos Molestan un poco La verdad Y la luz hielo es que es tan grande Que también molesta Porque no veo nada Ahí tenéis el gimnasio De tipo hielo Muy chulo Es como una especie de iceberg Y nos metemos Vale Seleccionamos La primera que voy a seleccionar Sinceramente Creo que es La de tipo agua Porque resiste A hielo Vale Luego vamos a sacar Bueno, luego ya da igual Porque ya lo sacaré a mi antojo Muy bien chicos Comienza El combate Vamos a ver Chorreo Ah, claro Tipo hielo Ostras, no he caído en esto Como Venga, hasta luego Estar blast No he caído en esto Es que en el gimnasio De tipo hielo Hay dos mascotas Que no son de tipo hielo Pero tienen aprendido Un ataque tipo hielo Por lo que están en este gimnasio Esto va a ser Muy troll, eh Tipo agua Contra qué va a ser débil Buah, chaval Contra qué va a ser Pues que no tengo ni idea, eh Ostras Cómo me van a poner Es que esto no Contabo, no es igual Qué bonito Mira la chica La Jane, por cierto Voy a meterte un rayo oscuro Y me da ella Bueno, me da golpe Espero que no me mate Por favor, con un solo golpe Un solo golpe Y me ha quitado Una barbaridad A ver el rayo oscuro Si te hace algo Bueno Bueno, le ha hecho bastante Mira, le ha hecho más De lo que pensaba Sinceramente Vale, vamos a darte Vale, voy a tener que Que atacar mucho Voy a tener que apurar Porque esta Al no ser tipo hielo Jua Voy a darle bola a sombra Me la juego Espero que no me mate Vale, me da otro golpe No me va a matar A no ser que sea crítico Vale, no es crítico Eso está muy bien Podría haberlo esquivado, eh Lucille, también te lo digo O sea, habéis esquivado Y te hubieses quedado Con todo el mundo Vale, muerta la drogan Venga, a tu casa, chaval Sacamos Bueno, saca Jane saca a Venomai Que, por cierto También es Tampoco es tipo hielo Es tipo Tipo veneno Pero tiene ataque De tipo hielo Y como veis Además es shiny Muy chula Por cierto Me encanta la Venomai Es una de mis favoritas Muy, muy, muy bonita Vale, vamos a ver Voy a meter un rayo oscuro No me metas tóxico Ya estoy muerto, eh Bueno, me he envenenado Pero estoy muerto Porque el veneno Te va matando O sea, te va quitando vida Cada turno Hasta que mueres Ya del todo Vale, le he hecho bastante daño Eso está interesante Pero ahora voy a morir Ah, no he muerto De milagro Vale, esto me da Me da juego Para otro ataque, eh Vamos a hacerle bola a sombra Por favor No, ya está, tío Ya he muerto Bueno, pues has luchado Como una heroína Lucille Eres la mejor Vale Veneno Veneno Tipo planta Esto no lo sé, eh No sé si veneno Es tipo O sea, es poderoso O débil Contra planta Uf Voy a sacar a fuego Porque no estoy del todo seguro Y fuego tampoco lo sé La verdad Pero bueno, es igual Vale, vamos a hacerle fuego abrasador A ver si con esto A mí me meto otra vez tóxico Me vas a envenenar a toda la mascota ¿Verdad? O sea, ese es tu rollo Vale, entendido Entendido, Venomai Muchas gracias Venga No se muere Madre mía, esto Qué mal, chaval Vale, o sea que no es fuerte O sea Fuego es muy débil Contra veneno Entendido Vamos a meter a la tipo planta Y espero no morir Bola de poder Por favor, no me mates Venga, hasta luego Madre mía Suponía, eh Suponía que Que veneno sería fuerte Contra planta Pero claro Al ver que fuego Es tan sumamente débil Es que te voy a hacer llamarada Pero es que no te voy a quitar nada Y me hace golpe Y me destruye Seguro Venga, hasta luego Madre mía La paliza que me ha pegado La Jane De tipo hielo Me acaba de destrozar Joder Mírala Qué feliz es ella Pues nada Hemos perdido muchísimo Acabo de escuchar un ataque Creo que he escuchado un ataque por ahí Hemos pillado Pero como nunca No os preocupéis, chicas Si es que la problema O sea, chicos Lo que seáis Hay de todo El problema ha sido Culpa mía Que no os tenía muy bien entrenadas Otra cosa Cuando curéis No hace falta que estéis aquí encima del agua Que veo gente que se pone aquí encima Y simplemente Pues tenéis que caer en el agua Desde fuera ¿Sabéis? Tampoco hace falta estar encima Vale Hemos pillado bastante Las cosas como son Pero sabéis esto Cómo se soluciona, ¿no? Todas a rango 2 Y ahora me voy a ir Al gimnasio de tipo lucha Sinceramente No os voy a engañar Contra tipo lucha No sé qué puede ser fuerte o no Así que me voy a quedar Con las mismas mascotas Porque ya que estamos Pues Pues lo hacemos ¿Por qué? Porque podemos Me voy al de tipo lucha A ver si me dan la medalla De tipo lucha Porque necesitamos No he ganado ningún gimnasio En serio, tío No he ganado ningún gimnasio No puede ser Esto no puede quedar así, chicos Vamos a reventarlos Hay que reventar a esta gente Vale Primero de todo A Lucille Venga, voy fuerte Tipo lucha Tipo lucha, por cierto Me voy a enfrentar Contra Creo que se llama Toran El chico este No lo sé Pero está mamadísimo Míralo, está todo fuerte, chaval Está que te Vamos, que te pega así con un puño Y te destroza Vale Rayo oscuro Vamos a ir fuertes directamente Rayo instructor Ojo, me ha hecho muchísimo daño esto No me lo esperaba, ¿eh? Ojo que aquí al igual Tampoco gano Contra el de tipo lucha Claro Es que es lo que os digo El problema Es que cuando juegas Tienes que tener en cuenta La tabla de tipos Existe una tabla de tipos, ¿no? De, pues Mascotas que hacen más O menos daño Contra algunas, ¿no? O son débiles Etcétera Y eso es muy importante Voy a hacerle una bola de poder A ver cuánto llego a Vale, creo que me va a matar Creo que está Uf, pues no me ha matado Pero vamos Me ha dejado, eh, tieso A ver cuánto hace la bola de poder Vale, hace también muy, muy poco Debería guardar a Lucille Pero sinceramente Con la poca vida que tiene Uf ¿Qué ocurre? Que cuando la saque Mira, es que es tan grande que ni veo Cuando la saque Va a morir al instante Voy a sacrificar a Lucille, ¿eh? Voy a poner una bola sombra Vale, ataco yo primero Al menos nos va a servir Para quitarle un poco de vida Debilitarlo un poco más Para la siguiente mascota que salga Y ahora ya voy a morir seguramente Ya ves Pues nada, Lucille Ha sido un placer Vale, contra tipo lucha Vamos a ver Contra tipo lucha Vamos a sacar a la Star Blast Y le voy a hacer una cascada En caso de que sea efectivo Yo creo que con la cascada lo mato No, que va, tío Tendría que haber usado chorro de agua, eh Tendría que haber usado chorro de agua Bueno, me pinto la ráfaga Dios mío, pero como estáis tan fuertes Ya marada Después de este ataque Yo creo que ya me van a matar Si es que no, pues Poco va a faltar Para que me maten Y se va a acabar el combate Contra el gimnasio De tipo lucha Mira, no me mata Porque me ha hecho Me ha hecho melee Me ha hecho golpe Si me llega a hacer cualquier ataque normal Me hubiese reventado ya Vale, pues vamos a hacer el fuego abrasador Nah, ni me deja Ni me deja Pues bueno Pues que bien Dos combates Perdidos Esto pasa Por lo que os digo, ¿no? En parte por no llevar Los tipos adecuados Y en parte por no llevar Las pets Pues obviamente Bien chetas Pues nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Combatiendo un poquito Espero que os haya Encantado Que os lo tenga por aquí Un buen like De verdad Se agradece muchísimo Tenéis el juego en la descripción Para poder jugarlo Cualquier cosita Ya sabéis que también tenéis el discord Si hay algún error O queréis Pues estar más informados Pues ahí lo tenéis Y nada más chicos Espero que os haya encantado Like y comentar Se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao